No es un año fácil para lanzar una felicitación navideña a nuestras vecinas y vecinas. La situación sanitaria que vivimos nos impide la celebración de la Navidad como siempre la hemos vivido, con cercanía, abrazos y afecto. Muchos hogares se han visto afectados de alguna forma por esta terrible pandemia. Por ello, personalmente, y como presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura, quiero lanzar un mensaje de esperanza a todo el pueblo de Fuerteventura. Desde las instituciones públicas luchamos incansablemente por procurarle a nuestra sociedad una vida segura. En este tiempo, prácticamente toda nuestra asistencia se ha visto afectada, desde los aspectos más relevantes hasta los detalles más insignificantes. Esta pandemia nos ha enseñado la fragilidad del instante, lo efímero del momento, cómo nuestra vida puede cambiar radicalmente en una fracción de segundos. A veces se hace necesario detenernos en el camino para reorientar nuestro andar, y esto nos ha obligado a hacer la COVID-19. Hemos vuelto a poner en valor pequeños detalles olvidados. La lente palotina recuperación de estos detalles cotidianos, junto con el conjunto de medidas sanitarias adoptadas, nos han ido devolviendo nuestra existencia y nuestra resistencia. Pero al otro lado de la balanza, las situaciones de verdadera crisis revelan el verdadero carácter de las personas. La sociedad mundial ha respondido de una forma ejemplar frente a los desatinos de la pandemia. La solidaridad de la población ha sido rotunda a nivel mundial. La capacidad de lucha y el sacrificio del conjunto a profesionales encargadas y encargados de verdad por nuestra salud y nuestra seguridad, ha llegado a límites que han sobrepasado con creces el estricto sentido del deber profesional. A todas ellas y a todos ellos, la humanidad les debe un agradecimiento eterno. Hoy la resistencia la encontramos personificada en la población de la isla de La Palma, donde el pasado 19 de septiembre la tierra tembló bajo su gente y la destrucción se tornó en forma de lava, arrasando cuando encontraba a sus vasos hogares, edificios, públicos, colegios, templos, cultivos, animales, vegetación, condenando todo cuanto toca convertirse en roca irremediablemente. Ejemplar y digno de admiración ha sido el comportamiento de la población palmera en esta crisis vulcanológica. Al igual que el trabajo desarrollado por los equipos y fuerzas de seguridad y protección civil, personal sanitario, equipos científicos y de voluntariado, en situaciones críticas es cuando se muestra la calidad de las personas y de toda la sociedad. El pesar de la sociedad palmera se ha sentido en todos los rincones. Las muestras de cariño, apoyo y solidaridad han invadido todos los medios. Desde este escenario y con el recuerdo siempre presente de todas las víctimas mortales que se ha cobrado esta pandemia, no es tarea fácil lanzar una felicitación navideña, pero sí lanzar un mensaje de esperanza y optimismo. A todas y a todos, desde el corazón de la corporación que conforma el cabildo insular de Fuerteventura y brindando con la ilusión y la esperanza en alto, feliz Navidad y próspero año 2022.